Se casó la Miami, dos que cantaba el Trenavín, con muchas chanchas bonitas, se las casamos aquí. ¿Puedes saber cómo celebraste el 15 años? Bien, feliz. Han de saber que... Omar, está apagado. Que... Bien, muy... Como está tan cerquita el año nuevo, yo me espero esos 11 días para reiniciar mi ciclo y me prometí a mí misma estar más cerquita de la gente que amo, ya no esconderme tanto en mi casa y superar este rollo del problema social que tengo, que me espanta tanto, pero ser más atrevida. Me voy de gira con por qué los hombres aman a las cabronas y voy a tener al público cerquita de mí y eso me da mucha seguridad y mucha emoción. Y bueno, la pasé con las netas divinas, con mis hijos, que ellos pagaron. ¡Ah! Una flor de su jardín. Claro. Este, muy apapachada y muy contenta, la verdad. Y con buenas noticias, ¿no? Con esta situación lamentable que viviste antes de cerrar el 2023, pues acabamos de ver en las noticias que ya esta situación del asalto va... Van cayendo estas personas, ¿no? ¡Cállate! Ay, ¿es en serio? Sí, en la semana lo pasaron que cayeron dos más. Ay, mira, ¿hablas de eso? ¿Y me creen que tengo taquicardia? No te han dado la aplicación. Sí. Ay, no. ¿Pero es por miedo que te haces taquicardia o por qué te entras a esa... Porque no es... Mira, yo soy... Ya me conocen, soy doña catástrofes y todo me da miedo en la vida y siempre ando pensando pendejadas. Pero en todas las catástrofes que me había imaginado, esta no pasó por mi mente, ¿sabes? Y me tomó tan por sorpresa que no la he podido digerir. O sea, todavía pienso en eso y me siento vulnerable, me siento... O sea, sola. La verdad es que sí es un problema donde me sé acompañada, me sé amada, pero estoy sola. O sea, finalmente yo soy la que tiene que ir a las cosas estas. Me da angustia pensar que sí, de veras, ya cayeron dos más y que a lo mejor... Ay, no sé. Esto es algo que no me imaginaba. No, yo estoy confiando totalmente en la fiscalía. Ellos me cacharon, ellos me dijeron, estate tranquila, te vamos a cuidar. Igualito que a ella, ¿eh? O sea, nos dieron el mismo trato a las dos de respeto y de... Pero nada más que sí, sus diferencias, ¿no? ¿Ha habido algún cálido? ¿Ha habido algún cálido? No, ha habido. ¿Te gustaría que quizá hubiera una para poder...? No. Ay, no, no, no estoy lista todavía para eso. ¿Tú no te has parado para enfrentar a esas personas? No, no, soy bien, maricona, y no, no. O sea, que la ley haga lo que tenga que hacer. Yo hice lo que tenía que hacer como ciudadana en el momento. La entregué, les dije, yo la vi en mi casa, me destrozó mi casa, me destrozó mi seguridad, mi todo. Tu paz emocional. Y mi paz emocional, la verdad. Y se las entrego. Y ya fuera de eso, este... Pues lo que haga la ley, qué bueno, qué bueno para todos los mexicanos, porque dicen que es una banda muy grande que estaba atacando a muchísimas familias mexicanas y ni siquiera son mexicanos, son colombianos. Entonces, que se regresen a su país y que aquí no están... Sobre todo porque a ti nunca te hemos visto en juzgados, ¿no? Sobre todo quizá... No, nunca, no, no. Es esto lo que te conmociona y te provoca... Y mira que mi papá era abogado y me hacía cosas y muy apasionado de la ley, pero en esto sí me agarraron totalmente por sorpresa. Y yo me dedico a hacer reír y a... y a verle el lado divertido a las cosas y que la ley se dedique a lo que se tiene que hacer. ¿Pero qué se puede reconocer afectada psicológicamente? Sí, estoy afectada psicológicamente. ¿Ya te decía que sí? No, pero ya estabas tomando terapia, ¿no? Ya estabas tomando terapia. Todavía no, porque no tengo tiempo, güey. Te estoy ensayando para las cabronas y todo. A ver, compañeros, déjenla que termine de hablar porque... ¿Habrá algún mensaje para ella ya que han pasado los días, Consuelo? No, no. Todavía no. Creo que me... me gana la decepción y me gana el dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa. Después de eso encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras, ¿saben? Entonces sí me sentí muy vulnerable. O sea, la única carta de presentación que yo tuve de ella es que tenía un hijo de cuatro años. Eso me bastó para yo decir, tiene un hijo de cuatro años. Y al hijo de cuatro años yo le mandaba juguetes y con cartas de tu mamá está trabajando muy bonita, ¿sabes? Entonces de verdad me sentí muy afectada porque dije, dormí con ella, viví con ella cuatro meses. Todos los días me veía, nunca los ojos, pero ¿sabes? Era como... Y yo todos los días sentía esta cosa rara de... Algo está pasando. Algo, ¡ay! ¡Ay! La intuición, la infelicción. Y nunca la peleé porque tenía un hijo de cuatro años. Consuelo, ¿de algún momento querés volver? No, ojalá que no. No creo en eso. Yo creo que no hay poder más grande que el de Dios. Yo casi como creo en Dios por sobre todas las cosas en el mundo y no creo que haya nada que sea más poderoso que el amor de Dios. Consuelo, ¿y crees que tardes en confiar en la gente? Sí. Porque me acuerdo también la situación de Gaby Hispánica en algún momento que también... La verdad, la verdad, así yo no le creía, ¿eh? La verdad. Ok. De... Ya saben que yo soy la neta. Decía... Y ahora digo, ándale, cállese el hocico por andar juzgando porque tú no sabes nunca qué está pasando. Bueno, hace muchos años a Alejandra Ábalos una personal de servicio le robó... ¿También? Ay, no, es bien feo, es bien triste. ¿Puede estar relacionado tu caso también con el caso de Miguel José? Porque son de misma nacionalidad estos tipos, entonces no sé si... Puede ser, puede ser. No sé, no sé aún, pero puede ser. ¿Recuperaste algo? Nada, no, ni me interesa. No, no he recibido amenazas. Estoy muy protegida, la verdad que sí. ¿Tienes más seguridad? Perdóname. ¿Tienes seguridad ahora tú o no te gusta eso? No, no me gusta eso. Yo creo que no hay más seguridad que la que me da el cielo, pero sí estoy protegida. ¿No recuperaste nada? Nada, ni quiero recuperar nada. ¿Por qué? No me interesa porque no, eso ya no está bonito. Eso, ¿sabes? En mi vida ya trae una vibra. En mi casa toda la ropa que tiró, todos los cajones que vació, todo, todo lo saqué. O sea, dije, no quiero nada. Lo único que me dolió fue un anillo de mi mamá, fue lo único, porque era lo único que tenía de mi mamá. Y según yo, lo tenía tan bien escondido en una cajita ahí con tornillos. Y pues obviamente quitó los tornillos y apareció ahí el anillo, chingado. Eso sí me dolió. ¿También estaría mal que sí lo recuperara, sobre todo? Porque es un material que se... No, ya está en mi corazón. Oye, con sobre temas más amables, si me permites, perdón, sé que terminaste una película con Eugenio y con Kate del Castillo. Eugenio la produjo, Kate del Castillo y Mónica Huarte son, junto conmigo, somos las protagonistas. Se llama Es por su bien y es de mamás, de estas mamás que no pueden soltar a sus hijos y tienen que controlarle cada minuto y cada movimiento de su vida. Y está muy divertida y creo que va a ser un hitazo. ¿Ya la acabaron? Ya, claro. Y bueno, es producida por Eugenio y yo me siento muy... ¿Es para este año o...? Es para este año, para el 10 de mayo. ¿Y cómo verlo ahora? También en marzo sale otra película que se llama Cante y no llores, que hice con Michelle Rodríguez, ya en marzo. Y también va a salir Chueco la segunda temporada. Bueno, muchas sorpresas de mucho trabajo. ¿Y este fue el encuentro justamente con Eugenio? ¿Cómo fue ya en otro momento, en otra etapa? ¿Por qué se llama Eugenio también? Me contrata, siempre me contrata y yo siempre estoy ahí. Me encanta, nunca me suelta. ¿Y qué es lo que te sucedió? ¿Podría decirte lo dejes en manos de Dios? En manos de Dios y de la justicia de los hombres también, que muy bien la delegación y todos esos términos jurídicos que ya sabes, el fiscal y todos me trataron con mucho amor, con mucha compasión y con mucha sabiduría. Entonces me siento tranquila y que ellos se encarguen. ¿Y no volverás por el momento a contratar personal de servicio? No, tengo que. Tantito, pues porque me voy de gira y tengo seis perros que necesitan una nanita. Yo me hago mi quehacer, maní. ¿Puedo decir en mis manos? No, pero te sale Federica. ¿Por qué le vas a tomar? Sí, chillando. Dile, Excelsa. Sí, ven, Excelsa vuelve. Gracias a ustedes. Y a Natalia Tellez, que es lo más importante hoy, que soy su madrina y que le deseo con toda mi alma que el teatro sea su compañero por el resto de su vida y que nos dé la alegría de verla en el escenario. Y el teatro es mi mejor terapia, así que acompáñenme a la gira de las cabronas. Eso. Gracias.